No te mereces Respetaré barreras, ni distancias, ni personas que interfieran Sé que hasta ahora no he sabido demostrar mis sentimientos Me vuelvo tonto, me vuelvo lento No lo intenté desde el principio, pero ¿qué más da? Volvamos a empezar como si fuera un juego ya Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Sigo aquí como siempre con la misma esperanza De besar tus labios Mi corazón no se cansa de dedicarte los latidos Mis ojos tienen la suerte de poder verte Eres arte, amarte es mi ilusión Te declaro mi amor y te regalo esta canción Nena, te has convertido en mi adicción Tú eres la cura a todos mis lamentos La respuesta a mis plegares que esperé todo este tiempo Quédate conmigo y no la pienses tanto Tu belleza es tan grande que me induce al llanto Date cuenta que a mi lado encontrarás la paz Nadie tanto me ha gustado, no te dejaré jamás Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Eres el aire que respiro Eres la luz que alumbre el camino Eres el fin a todos mis miedos Eres verdad entre tanto misterio Y es que eres el acierto en todos mis errores Eres el final a todas mis maldiciones Ese escalofrío que me hace tiritar Eres aquel sueño del cual no quiero despertar Óyeme, no sé si eres real o te inventé Solo sé que a tu lado quiero perderme En este laberinto mi espíritu se duerme Serás aquella estrella que el destino me muestre Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Eres el destino al que quiero llegar Eres el destino al que quiero llegar Eres el camino que fijo mi andar Una razón para no renunciar Para no renunciar Eres el destino al que quiero llegar Yres el destino al que quiero llegar